El terror ha golpeado a Bruselas hoy con una serie de explosiones que afectaron al aeropuerto y una estación del metro y que han causado al menos una treintena de muertos. El Estado Islámico asumió la autoría de los atentados, así lo afirmaron las agencias de noticias, citando a su vez una información de la agencia AMAC, vinculada a ISIS, el Estado Islámico. Dice el comunicado de los atentados, los combatientes del Estado Islámico han llevado a cabo una serie de explosiones con cinturones explosivos y dispositivos. Los objetivos eran un aeropuerto, una céntrica estación de metro de la capital de Bélgica, un país que participa en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Y agrega en el comunicado de ISIS, los combatientes abrieron fuego en el interior del aeropuerto de Salentén antes de que varios de ellos detonasen sus cinturones explosivos. Otro mártir detonó sus cinturones explosivos en la estación de Metro Malbec. Los ataques han matado o herido a 230 personas. Este es el texto del comunicado de ISIS, donde reconoce y admite y proclama la autoría del terrible atentado. Nuestro invitado es el doctor Víctor de Correa Lugo, que es decano o fue decano de Derecho Internacional de varias universidades. Y hoy es un respetado profesor de la Universidad Nacional sobre precisamente el Medio Oriente. Entre otras cosas, Víctor de Correa Lugo acaba de publicar este libro, en donde precisamente habla sobre qué es el Estado Islámico. Aquí está. Qué persigue, cuál es su objetivo y qué consiste el Estado Islámico. Ahora, doctor Víctor, ¿qué es el Estado Islámico? Fundamentalmente es una propuesta radical del islamismo que logra recoger lo peor de Al-Qaeda en términos de ejemplo y logra llenar unos vacíos dentro del mundo musulmán de ofertas. Hay un vacío de los jóvenes musulmanes y europeos. Hay un vacío de ofertas sobre cómo solucionar las largas guerras de Oriente Medio. Hay unos graves problemas de integración entre las diferentes comunidades y entonces aparece esta organización que recoge el radicalismo islamista más fuerte, que se alimenta de grupos de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes que les financian y que aprovecha los vacíos de poder, tanto de la guerra civil de Siria como de la ocupación de Estados Unidos en Irak, para construir una propuesta que es política, que es militar, que es jurídica, pero sobre todo que se ha extendido recogiendo las banderas de la otra hora de Al-Qaeda. ¿Y qué busca el Estado Islámico con estos actos que producen el rechazo mundial? Fundamentalmente hay una cosa que debemos entender. Al Estado Islámico no le preocupa la mala prensa. La mala prensa es buena prensa para ellos. Ellos edifican el mundo sobre una lógica de yo soy el musulmán bueno, de hecho persiguen a los musulmanes que no les hacen caso, que no les obedecen o que no siguen sus doctrinas, leen de una manera radical el Corán, de la manera más radical posible, y declaran enemigo a todo lo no musulmán. Lo no musulmán, de acuerdo a ellos, es otros musulmanes que sean tolerantes, son todos los chiíes, son todos los cristianos, son todos los yacidíes que han masacrado en las regiones de Irak, pero por supuesto también toda Europa y Estados Unidos. Pero no me refiero con la pregunta a que si les importa o no la reacción de los medios de comunicación, sino del mundo entero. Lo que están buscando fundamentalmente es posicionar una propuesta y demostrar una debilidad de Europa. La guerra en términos convencionales tiene un frente establecido, el llevar el terror de esta manera tan macabra, que ya lo hicieron en París, pero que Al-Qaeda lo había hecho en Londres y en Madrid, recordemos que cuatro ciudades importantes de Europa han sido golpeadas, por no mencionar sino esos cuatro casos, pero lo importante es mostrar la debilidad y generar una cosa interesante, y es la xenofobia, la islamofobia y el que se aumenten las medidas policiales contra ciertos colectivos. Curiosamente, esas medidas radicales contra la población inmigrante, musulmana, contra los refugiados, alimenta al Estado Islámico, porque de allí ese es el caldo de cultivo donde van a tener más legitimidad y más combatientes. El origen de los seguidores y de los fundadores del Estado Islámico está en Siria o en Irak. Fundamentalmente en Irak, en el caso de Abu Bakr al-Baghdadi, que es el que se declara jalifa, él pasa por orientaciones de Al-Qaeda a Siria a llenar unos vacíos, finalmente termina reclutando una serie de grupos y conformando lo que se conoce como el Estado Islámico. Allí en el terreno digamos que se aprovecha de una situación de guerra donde la guerra es cotidiana o las costumbres, la ropa, las tradiciones musulmanas son una constante y una normalidad. Pero llaman la atención quienes son reclutados en Europa. Por ejemplo, los asesinos de Bataclan en París pasado, en noviembre pasado en París, la mayoría eran muchachos que no iban ni siquiera a las mezquitas. O el muchacho que fue capturado el 18 de marzo pasado en Bruselas, era un muchacho dedicado a la juerga, el vino, las mujeres, es decir, sus prácticas son absolutamente lejanas de lo que uno entendería como una práctica musulmana. Es decir, entonces no son fundamentalistas religiosos. Son personas que utilizan el dogma de la religión como excusa. Pero si lo están violando las normas religiosas. Exactamente. Incluso el mismo Estado Islámico, en varias partes del Corán se dice que es prohibido, prohibido imponer la fe religiosa por medio de la fuerza. Y eso es lo que hace el Estado Islámico en Libia, en Túnez, en Irak, en Siria, en muchos lados. Es decir, es una contradicción. Por eso es muy importante distinguir y por supuesto condenar las atroces acciones del Estado Islámico, pero no meter en esa talega a todos los musulmanes del mundo. Es decir, el mundo islámico no es el Estado Islámico. Exacto. En el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. Solo en Francia hay 4 millones. Si todos fueran terroristas, París no existiría. ¿Qué originó la creación del Estado Islámico, del grupo terrorista? A ver, fundamentalmente es durante los años, la historia es muy larga, pero voy a ser breve. En los años 20, cuando se crea por parte de las potencias de Francia e Inglaterra, el Oriente Medio que conocemos hoy lo fracturaron, separando comunidades que tenían que vivir juntas, como los kurdos, o juntando comunidades que tenían roces, como suníes y chiíes en el caso de Irak. Esas fronteras y esas imposiciones tuvieron unas tensiones latentes que no se solucionaron con el paso del tiempo. En los años 80, cuando la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, se creó un tipo de internacional islamista, es decir, grupos de musulmanes que sabían cómo hacer la guerra, pero que cuando se acaba la guerra de Afganistán se quedan sin escenario. Uno de ellos es Osama Bin Laden. Luego, la radicalización de grupos musulmanes, por lecturas retorcidas del Corán, dan origen a Al-Qaeda. Al-Qaeda, ¿qué le promete a sus seguidores? Dos torres caídas y una bandera. Pero el Estado Islámico supera a Al-Qaeda, porque ofrece ya un frente de guerra. El Estado Islámico ofrece un territorio, unos jueces, un control de población, una geografía que es tan grande como la de Gran Bretaña, y ahí desarrolla un proyecto político, político, jurídico y militar. A ver, usted menciona ahora los chiguitas y sunitas. ¿Cuál es la diferencia entre chiguitas y sunitas? A ver, fundamentalmente la división entre sunitas o chiguitas, yo solía aprender a decirlo como sunites y chiíes, tiene que ver con quién hereda al profeta Mohammed, exactamente. Entonces, ahí hay una pelea más de orden político que religioso. Realmente, en cuanto a doctrina, en cuanto al Corán, es exactamente la misma religión. Entonces, ¿chiguitas o chiítas son los que creen que el descendiente de Mahoma fue? Ali. ¿Y sunites o sunitas son los que creen que fue? Abu Bakr. Es decir... Es una pelea política, fundamentalmente. ¿Pero quién es Abu Bakr? Abu Bakr es el gran compañero de Mohammed durante muchos años y es como parte de su grupo de amigos. El problema es que ahí no quedó claro si era por su cercanía o por su consanguinidad. Eso generó problemas de poder que después se expresa a la hora de crear los omeyas, pero que hoy por hoy se ha politizado. Y en el mundo nos encontramos con, lo digo de manera simplista para que nos entendamos, una Arabia Saudita que se considera la llamada a liderar el mundo suní, aunque no todos los suníes la aceptan como tal. Y por el otro lado tenemos Irán, que alimenta el mundo chií. Esa guerra fría de Oriente Medellín entre Irán y Arabia Saudita explica parte, solo una parte de estos problemas. ¿Y el Estado Islámico es chií? Es suní. Es suní. Y algunos grupos dentro de Arabia Saudita y dentro de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, incluso grupos privados, han alimentado el Estado Islámico porque les es funcional a esa guerra entre suníes y chiíes. ¿Y qué tiene que ver un ataque terrorista como el de Ollo, como el de París o los ataques de Madrid con ser chií o ser suníes? No tiene nada que ver, pero lo utiliza como elemento propagandístico los suníes, porque además los suníes radicales del Estado Islámico, no el resto de suníes, por supuesto. Pero es importante tener en cuenta lo que significa en términos de propaganda. Si Europa, si Occidente, si Estados Unidos se atemorizan, se aterrorizan, es un triunfo para el terrorismo. En la medida en que explota la bomba, en la medida en que confronta la sociedad, pero además causa otra cosa, es el cierre de fronteras, la persecución a los inmigrantes, el rechazo a los musulmanes y aumenta las tensiones dentro de Europa, donde pierde Europa, pierde la democracia, pero ganan los radicales. Es decir, todo triunfo del terrorismo suní o sunita, como usted quiera, es un castigo a los infiernes. Sí, porque para ellos, esta no es una cosa nueva. En el mundo musulmán, por ejemplo, en el siglo XIX, en Darfur, en Sudán, hubo algo parecido, donde un líder que se llamaba al Magdi decía, yo soy el suní, yo soy el musulmán, correcto. El que no me sigue, pues es un infiel, es un falso musulmán. Entonces, esa manipulación política para decir cuál es el verdadero, ha existido también en el mundo judaico y en el mundo cristiano. Y en el caso nuestro, lo que vemos es un discurso político, donde genera un empujar a Occidente a atacar. En la medida en que Occidente opte, solo por los bombardeos, como se ha hecho en Siria y en Irak, los bombardeos no definen una guerra. Eso nos lo enseñó muchos conflictos. Ahora, ¿qué tan favorable es la opinión, la opinión pública de Siria o de Irak, donde está lo que ellos, Estados Unidos pretenden fundar el califato? ¿Qué tan favorable es a eso, a la creación del califato? Ahí hay una cosa importante y voy a remontarme un minutito para explicar la situación de los suníes en Irak. Los suníes estaban en el poder hasta el 2003. Cuando cae Irak por la ocupación de Estados Unidos, Estados Unidos coloca en el poder un gobierno chií kurdo. Saddam era suní. Era suní, árabe suní. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los chiíes y los kurdos al poder en Irak, parte de la lógica ha sido muy revanchista. Llevamos 12 años de un gobierno iraquí muy revanchista. Cuando yo he estado varias veces en Irak, hablando con comunidades suníes, dicen, no tenemos acceso al agua, no tenemos acceso a la educación, las provincias más abandonadas son las nuestras, pero además cárceles con suníes, gente torturada que son suníes, y entonces hay comunidades suníes que rechazan al Estado Islámico, pero hay algunas que han sufrido tantos atropellos que dicen, hombre, me quedo con estos, y terminan siendo la base social del Estado Islámico. Esa base social cuenta, yo diría que están profundamente equivocados, pero no por eso dejan de existir. Pero digo, ¿el califato es una solución a los conflictos que ha habido en el mundo? Ahora se hubo la opinión de Siria y de Irak. Para nada, para nada, porque genera un modelo hegemónico de persecución, los yacidíes dentro del Estado Islámico han sido perseguidos y asesinados, los cristianos también, los chiíes también. Recordemos el califato del Imperio Otomano, y además en el Corán dice que todos los pueblos cristianos, los cristianos, los judíos y los musulmanes son pueblos del libro que merecen ser respetados. El Estado Islámico es un planteamiento hegemónico, de hecho algunos han usado la palabra islamofascismo, yo no sé qué tan acertado sea y creo que hay que pensarla más, pero creo que tiene algo de razón. Pero parecería, ¿no es cierto? Perfectamente. ¿Quién dirige hoy el Estado Islámico ISIS? Pues está Abubakar al-Baghdadi, que es una persona culta con un doctorado en estudios islámicos, firma al-Baghdadi porque nació en Bagdad, estuvo un tiempo detenido en las cárceles, fue torturado y luego sale y logra generar una reingeniería en el 2010. Perdón, antes de continuar, ¿fue detenido por quién y torturado por quién? Estados Unidos. ¿En dónde? Yo no tengo el dato exacto, pero la dinámica es muy parecida. ¿Pero en qué país? En Irak. En Irak. Recordemos las cárceles de Abu Ghraib, ese tipo de prisiones donde civiles fueron torturados, las fotos que conocemos todos de personas, aquello, curiosamente, eso alimenta el Estado Islámico, porque hay una cosa en el mundo musulmán, en el mundo árabe musulmán, que yo he visto y que me llama la atención. Una vez estaba en Bagdad, perdón, en Kabul, en el capital de Afganistán, que no es árabe, pero es musulmán, y entrevistando a muchas víctimas de guerra, les preguntaba yo sobre quién les bombardeó, gente mutilada, gente amputada, y todos me decían, Estados Unidos. Ninguno abría ni siquiera la cabeza para pensar, pudo haber sido los talibán, o pudo haber sido Al Qaeda, no, Estados Unidos. Entonces, ese pensamiento hegemónico de que el malo es Estados Unidos, también se está dando dentro de Irak y Siria. Eso ha hecho que dentro de un pensamiento de buenos y malos, quien pelea contra Estados Unidos es el bueno y es mi amigo. Ahora, doctor de Correa Lugón, ¿por qué Bélgica? ¿Por qué Bruselas? En un momento. Gracias. Víctor de Correa Lugón, profesor de Derecho Internacional, sobre Oriente Medio. ¿Por qué Bélgica? Bélgica hay que verlo en dos dimensiones. Primero, como sede de Bruselas, la capital de Europa. Y por cierto, la sede de la OTAN. ¿Y qué es así? Y entonces, en ese sentido, el mensaje va dirigido a toda Europa. Recordemos una cosa interesante. Cuando James Foley, el periodista norteamericano, es decapitado por los hombres del Daesh, el Estado Islámico, yo lo digo en árabes, ISIS, en árabes, Daesh, cuando le cortan la cabeza, lo hacen en inglés. No lo hacen para consumo interno en árabe, lo hacen para los medios internacionales, lo hacen para que se entere el mundo. En este ataque, es un ataque que tiene dos vertientes. Por un lado, el ataque a Europa, al corazón de Europa, lo que significa Bélgica. Fue muy cerca, además, el ataque de la estación de metros a pocas cuadras de instituciones de la Unión Europea. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es, en Bélgica, ha habido una radicalización muy grande de algunos sectores musulmanes. No digo grande en número, pero grande en la intensidad. De hecho, cuando uno revisa las estadísticas disponibles, muestran que el país en toda Europa, per cápita, que más combatientes aporta al Estado Islámico, es Bélgica. Se calcula que más de mil belgas, 500 belgas, perdón, 500, han ido, han migrado a pelear al Estado Islámico. En la zona de Siria y de Irak, controlada por el Estado Islámico, se encuentran belgas, franceses, ingleses, y por tanto, eso genera una doble relación. Pero además, querer mandarle un mensaje a la comunidad europea, a la Unión Europea, después de haber atacado en Londres y en París, creo que eran los objetivos que tenían de base los atacantes de este último crimen. ¿En dónde, en qué país podría estar Abu Dhabi, el jefe máximo del Estado Islámico? Todos los rumores dicen que estaría en Raqqa. Raqqa es la capital siria del Estado Islámico y la capital en general del Estado Islámico. Es una ciudad... Que está azul, ¿no? Es una ciudad que está controlada por ellos y la ciudad más importante de Irak es Mosul. Para que se hagan una idea, Mosul tiene tantos habitantes como Medellín. La ocuparon en junio del 2014 y no la van a devolver. Esa queda en Irak. Es decir, hay que entender que el Estado Islámico no son, como digo yo, cuatro gatos con dos fusiles. Es un tamaño tan grande como Gran Bretaña, un país que está vendiendo petróleo, en promedio, cuatro millones de dólares al día por venta de petróleo, un país que tiene tribunales, administración de justicia. Eso ya es Estado Islámico. eso es el Estado Islámico. Parte de Siria y parte de Irán. Hoy funciona como tal. Funciona como un Estado. Es más, la frontera del famoso pacto Saiz-Picot entre Siria e Irak ya no existe prácticamente. Y en la parte norte está en los curtos y en el sur es del Estado Islámico. Para que nuestros servientes queden medianamente, no digo usted, sino porque tratar de explicar el fenómeno en diez minutos es imposible. Hoy, geográficamente, aunque no hay unas fronteras que han sido señaladas por un tratado, pero geográficamente existe el Estado Islámico con dos capitales. Vamos a explicarlo. La zona oriental, Siria e Irak tienen frontera, comparten frontera. Esa frontera ha sido borrada porque en el oriente de Siria y occidente de Irak se ha planteado la propuesta del Estado Islámico. Algunos hablan de... Pero, perdón, ¿propuesta o el hecho? El hecho, la realidad del Estado Islámico. Sí, sí, sí. Es de facto. Exacto, son fronteras de facto. Algunos hablan de 50 mil combatientes, otros se atreven a calcular 100 mil combatientes. Ahí en esa zona. Entre pedazos de Siria y pedazos de Irak. Entonces, el gobierno de Irak no tiene control de su territorio y el de Siria tampoco. Es una zona profundamente desértica donde el que controla las vías principales pues controla buena parte del territorio. Allá hay ciudades tan importantes como Raqqa, hay una que se llama Palmira que queda en el suroriente de Siria. Y por supuesto Mosul. Y por supuesto Mosul. Entonces, en este ámbito se ha desarrollado la lucha del Estado Islámico. Pelean contra otros rebeldes sirios, contra el gobierno de Siria, contra los chiíes de Irak y contra el gobierno de Irak. Pero además pelean contra una comunidad muy importante culturalmente hablando allí que son los kurdos. Lo voy a decir de otra manera. Si hoy cogiésemos la cantidad de estados que están peleando contra el Estado Islámico y la cantidad de grupos que hay y la pusiéramos en Europa, hablaríamos de una tercera guerra mundial. Ahora, doctor de Correa, ¿quién arma a ISIS? ISIS nace como un proyecto inicialmente de Al-Qaeda hasta el año 2010 en el caso de Irak. Luego le comisionan a Abu Bakr al-Baghdadi crear el frente sirio y él termina por fusionarlo. Al-Qaeda le pide que devuelva ese avance a Al-Qaeda mismo y Abu Bakr al-Baghdadi lo rechaza. Por eso lo expulsan. Es una cosa que el mundo casi no recuerda. es que el 4 de febrero de hace dos años el Estado islámico y Abu Bakr al-Baghdadi fueron expulsados de Al-Qaeda y lo que hace Abu Bakr al-Baghdadi es financiarse de todas las ayudas que llegan de países del Golfo Arabia Saudita Qatar Emiratos Árabes a los rebeldes sirios. Pero ¿quién vende las armas? El mercado negro. El mercado negro es absolutamente posible y más en esta región. Mire, me decían una cosa cuando cayó Mosul una ciudad de dos millones de habitantes cayeron muchísimos bancos con dólares y con euros. Y me decía un amigo que es periodista también estaba yo llegué allá a los 15 días pero llegó unos días antes y me decía Víctor lo primero que llegaron a Mosul fueron los vendedores de armas a decir qué armas necesitan porque sabían que había dinero. Porque Rusia no está matida en ahí. No, Rusia se mete después y además Rusia le interesa es apoyar el eje de Irán y mantener el gobierno sirio ya sé que los oyentes los televidentes están viendo demasiados nombres pero es muy complejo ver ese ajedrez. Pero para resumir hay unas monarquías suníes del Golfo que quieren que caiga el gobierno de Siria. Entonces empezaron a alimentar con armas de todo tipo. Yo estuve con los rebeldes sirios en el 2012 y tenían cierto poderío pero ese poderío ha ido disminuyendo. Lo que no controlan los rebeldes en el gobierno sirio esos vacíos de poder han sido llenados por el Estado Islámico entre ellos quitándole incluso armas a los rebeldes lo que les ha permitido crecer. Ahora en esa zona de 135 mil kilómetros cuadrados el Estado Islámico cobre impuestos y vende petróleo. Ahora doctor Víctor la pregunta final ¿qué debe hacer la Unión Europea para enfrentar al Estado Islámico? ¿qué debería hacer? Humberto Eco decía que toda pregunta compleja tiene una respuesta fácil pero siempre es equivocada. Yo no niego las salidas policiales y de fuerza por supuesto. Yo creo que hay que entender la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Cómo persigue un terrorista? Pero ahí hay unos problemas de base. Europa tiene demasiado el profesor Olivier Rouat por ejemplo o George Corom en Líbano ambos son franceses dan muchísimas luces sobre el problema del terrorismo. Por ejemplo si a nosotros nos están diciendo que el que dirige los ataques de Bataclan o los ataques contra Charlie Hebdo no iban ni siquiera a la mezquita no busquemos los terroristas en la mezquita. Cuando encuentran en el ataque a Bataclan un pasaporte sirio que resultó ser falso de un supuesto refugiado no busquemos el terrorismo dentro de los refugiados. Abrir las puertas al refugio si se hace de una manera ordenada yo creo que sirve. Hay una cosa interesante recordemos que hubo un cristiano radical que en Noruega hace algunos años mató 72 personas creo que todos recordamos esa historia. En el entierro una de las cosas más bellas que yo he escuchado la dijo el alcalde de Oslo dijo nuestra venganza es más democracia. Sí filosóficamente pero en la práctica ¿qué hace para combatir el terrorismo por parte de la Unión Europea? Yo creo que hay que hacerse un plan en diferentes velocidades una velocidad tiene que ver con las respuestas inmediatas y en eso el uso de la fuerza por parte de los estados se justifica plenamente. Pero ¿cómo usa la fuerza contra quién? Hay claves dentro de eso por ejemplo es curioso que alguien decía lo que hay que cerrar es el flujo de Turquía a Francia yo decía es al revés de Francia a Turquía han llegado 3 mil franceses a pelear a Siria es decir hay un problema incluso de integración de algunas comunidades con esto no quiero decir que la desintegración o la marginalización por ejemplo de las afueras de París sea la razón y la justificación del terrorismo pero explican algunas de las prácticas los terroristas de París no están saliendo de Champs-Élysées están saliendo de algunas barriadas porque la política migratoria y la política de integración de París no ha sido la más adecuada. Sigue sin respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Una cosa es recuperar los valores de Europa Europa prometió derechos humanos Europa se construyó después de la segunda guerra mundial sobre los derechos humanos a eso no se le puede sacar el cuerpo hay una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos la primera cosa si yo fuera Obama por ejemplo o si fuera Merkel es dejar de atacar en Irak y en Siria la estrategia es otra los bombardeos no funcionan no lo enseñó desde Vietnam hasta la guerra de los Balcanes entonces creo que hay otro tipo de cosas que se pueden plantear segundo lo que hay que hacer es combatir la xenofobia porque la xenofobia es un caldo de cultivo para ellos y tercero combatir la islamofobia el Estado Islámico se construye en un proceso desde el 2003 hasta nuestros días entonces procurar desmantelarlo o vencerlo no va a ser cosa de días un exdirector de la CIA hablaba de 10 años del Estado Islámico en el mejor de los escenarios pues bueno doctor Víctor queda su propuesta para consideración de nuestros televidentes ¿qué les parece la fórmula planteada por el doctor Víctor de Correa Lugo sobre lo que debería ser Europa y el mundo entero frente al llamado Estado Islámico ¿están de acuerdo? ¿sí o no? resultados al final de la emisión doctor Víctor muchísimas gracias gracias espero seguir contando con sus luces miren las noticias del mundo en la edición central del Noticiero CEL ¡Gracias!